¡Qué un desastre! Y ahora me toca presentar a mí, a mi compañero y amigo y que va a llevar el cambio a Fran, que va a traer el cambio. Yo quiero comenzar esta intervención agradeciendo a Inés Sabanés que facilitara la posibilidad de que Inés Sabanés pudiese tener un autobús nocturno para comunicar Inés Sabanés con la noche. Acabamos de ir por la noche a Madrid, que en el AVE llega a Córdoba. Nos decía el alcalde, nos decía la Comunidad de Madrid que el Ayuntamiento era muy malo y que no permitía que entrasen los autobuses en el centro de Madrid. Y demostraron que sí se puede, que además somos valientes y que nos cuidamos los unos a los otros. Muchas gracias a todos. Yo soy una persona del sur, soy de Leganés, crecí en eternos descampados como todos aquellos de mi generación. Y fuimos inaugurando colegios, ambulatorios, inauguramos la universidad y inauguramos el hospital de Leganés. Esto no lo regaló nadie, lo peleasteis muchos de vosotras y muchos de vosotros y os estamos profundamente agradecidos. Quiero detenerme en el hospital. Este hospital que tenemos aquí en Leganés decía que no fue gratis. Recuerdo, se cortaron carreteras para exigir que la sanidad tenía que llegar a nuestra ciudad. El Partido Popular se lo ha intentado cargar y me quiero acordar de Luis Montes. El desviado de una campaña de desprestigio y de acoso contra su persona que solo perseguía debilitar la sanidad pública. Pero es que hace poco, en Leganés, quisimos darle el nombre a una calle y no pudimos. Las derechas, unida a la derecha local, impidieron que le diéramos el nombre a la calle. Y esto es fundamentalmente porque consideran que la muerte digna no es un derecho, que nos tienen que imponer sus creencias a todos y a todas. Esto hay que cambiarlo en nuestra ciudad. Tenemos serios problemas en Leganés. Aquellos barrios viejos donde llegó gente como mi padre y como mi madre, que están absolutamente anticuados, hay que rehabilitarlos de manera inmediata. Pero no para que queden más bonitos. Es que con el plan Alegre, retener este nombre, la A no sirve para nada, era para que quedara más bonito. Leganés, rehabilitación. Con este plan vamos a rehabilitar todos los edificios antiguos de nuestra ciudad. Porque con esto conseguiremos que se consuma un 30% menos de energía en todos los edificios de San Micasio, de Los Santos, de Las Batallas. Pero es que además estamos haciendo justicia social porque abarataremos en ese 30% la factura de la gente más humilde, que es la que vive en estos barrios más antiguos. Conectamos justicia social. Más recientemente hicieron todos los nuevos desarrollos. Ahí entramos a vivir la gente más joven, los hipotecamos para toda la vida. Y es que se olvidaron en estos barrios nuevos de que íbamos a vivir personas. Y no han dotado de centros sanitarios, ni de colegios, ni de comunicaciones a los barrios nuevos. Y esto lo vamos a parar en cuanto lleguemos al gobierno. Planteamos que tiene que haber cuatro nuevas líneas de autobuses en Leganés. Porque no es sostenible que no estén conectados los barrios con el centro. Planteamos una lanzadera que vaya a la fortuna para dejar de incomunicar a este barrio. Que se tarda una hora en llegar al centro de Leganés para arreglarse los barrios nuevos. Y aprovechando que están mis compañeros y mis compañeras del sur, tenemos que cooperar y coordinarnos entre nosotros y entre nosotras. Mirad, en todos los pueblos pusieron un parque tecnológico. Se supone que iba a llegar el progreso. Y que todas las empresas punteras iban a aterrizar en nuestra ciudad. Y empezamos a competir entre nosotros por ver que no se ofrecía suelo más barato y bajar los impuestos a estas grandes empresas. Tenemos Legatec. A Legatec llegó Coca-Cola, el almacén. No generó empleo. Destrozó el de Fuenlabrada y lo convirtió en empleo precario en Leganés. Pero es que luego nos planteaban que iba a entrar el pozo. Una filial del pozo sería 200 y pico trabajadores. Ya me contaréis que tiene que ver la fragmentación de Mutido con la alta tecnología. Pero bueno, saltándonos este pequeño detalle. Es que se traía la empresa de Getace para dar otro pelotazo urbanístico y le regalábamos aquí el terreno. No podemos seguir compitiendo entre nosotros por el trabajo. No podemos seguir compitiendo entre nosotros por el trabajo. Su modelo ha sido el del ladrillo, también en el ámbito laboral. Su modelo ha sido el del ladrillo y nosotros tenemos que lanzar un mensaje claro y contundente. No vamos a recalificar más terreno que esté destinado a la industria para hacer pisos. Esto es lo que hay detrás de las últimas empresas que han cerrado en Leganés. De Cármicas Valle, que aquí veo a compañeras que están por aquí. De Tapón Corona, que también hay compañeros. No podemos seguir permitiendo que se lleve la industria por la presión urbanística. Bueno, se me acaba el tiempo, voy a robar 30 segundos. Vamos a conquistar Leganés y lo vamos a hacer con un equipo cualificado, preparado y que tiene ganas de trabajar de manera colectiva. Tenemos un equipo que es capaz de soñar, pero que además es capaz de concretar los sueños, de hacerlo realidad, trabajando mucho para que esto sea así. Igual que decía, en los 70, en los 80 os movilizasteis para conseguir escuelas, centros educativos, hospitales. Os pido que movilicéis el voto para conseguir exactamente lo mismo. Un fraternal saludo. Os dejo con Anitta Gómez. Anitta Gómez necesita poca presentación. Es una de las abogadas más brillantes de comisiones obreras. Muchos de los aquí presentes habéis sentido su apoyo, su aliento y su saber hacer cuando más lo necesitabais. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.